No juegues conmigo. Estoy embarazada. No quiero que me dejes por una de esas zorras guapas y ricas, solo es eso. Éramos los héroes. Siempre nos dices lo que debemos tocar y no sabes nada de música. Jamás pronuncies mi nombre. No te chupes las mejillas, parece que te hayan dado una patada en las pelotas. ¡No lo tendremos, Sherry! Creía que acordamos el estilo de música. Somos creativos. Me dejaría encerrar por ti, cariñín. ¿Cariñín? Ojalá estuvieras tú en el hospital en lugar de Charlie. ¡Eres creativo, tienes talento y tú solo eres un niño de papá! Sueño contigo. ¿Sueñas? ¿Qué hacemos el amor? ¡Lucy! Me mentiste sobre ti. Es un hermano para mí. Me alegro de no ser tu hermano, Sandy. La muerte es el absoluto. Cuando quieres largarte, la puerta siempre está abierta. ¿Cuál es el amor? 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 ¿Cuál es el amor que te prometiste? Es nuestro momento. Nosotros te prometiste. ¿Cuál es el amor? ¿Cuál es el amor?